hola hola que tal gente como estan? espero que se escuche bien el video y se vea bien estamos grabando con OBS hoy vamos a grabar y explicar basicamente cuales son las 10 mejores páginas para cobrar por paypal al instante basicamente ya que tienes las 10 mejores páginas confiables para ganar dinero y cobrar por paypal al instante vamos con, a ver si se ve bien todo para aca la webcam se ve bien la primera es Surbitime no se si la han probado, conforme voy enseñandoles vamos a entrar a las páginas y les voy mostrando brevemente la primera se llama Surbitime que es? basicamente es una página de encuestas pagadas una de las ventajas que tiene son pagos inmediatos después de completar cada encuesta aunque esto yo creo que quiero informarles que esto ya lo han cambiado y ahora tienes que recolectar 5 dolares para cobrar finalmente los 5 dolares no se si se me raro no? pero bueno esto de 0.50 a 1 dolares antes ahora puedes ganar por encuestas 3 dolares y recolectar los 5 dolares y asi los cobras ok? les voy a enseñar brevemente cual es la pagina la pagina seria esta Surbitime.io los links de las paginas se las dejare en la descripcion intentare buscar cada link se los dejare ahi en una lista para que entre y puedan chequear ustedes les voy a mostrar brevemente como tengo yo osea cuanto he recolectado yo bueno hasta el momento tengo 2 dolares como 97 centavos y el minimo de retiro son 5 dolares y como ven aqui me salio una encuesta dice bienvenido esta encuesta hemos mostrado que es la que mayor da coincidencia conmigo y asi me gano 19 centavos de dolares por 10 minutos y hay 86 personas bueno esto no lo he entendido muy bien pero creo yo que son personas que han hecho la encuesta o que estan haciendo la encuesta en este momento hay que darle a empezar ya y ahi lo rellege a la encuesta no lo voy a hacer porque estoy grabando un video ok? pero basicamente seria eso la segunda se llama iSense que es basicamente es una plataforma para completar encuestas tareas y ofertas una de las ventajas que tiene que puedes retirar tus ganancias de paypal a partir de los 10 dolares y hay ganancias estimadas de entre 5 dolares y 50 dolares al mes según la actividad que tengas haciendo dentro de la pagina ok? la siguiente es Honeygain que es basicamente una aplicacion que te paga por compartir tu fan show de banda no utilizado esto que es basicamente tu lo descargas en la pc y lo dejas abierto te puedes hacer videos a navegar a hacer tu tarea en internet o buscar informacion y eso te va acumulando ehh un porcentaje que se convierte en dolares directo a paypal como ve aqui una de las ventajas que tiene son pagos directos a alcanzar 20 dolares directo a paypal ganancias estimadas de entre 5 y 50 dolares al mes dependiendo del uso obviamente si te conectas todos los dias porque tienes que hacer tareas o estas en la universidad esto te viene bien ehh la numero 4 es Free Cash que es Free Cash basicamente completas encuestas, juegos, tareas por dinero y aqui no lo dice pero tambien puedes ver videos si ganas dinero una de las ventajas es que retiro mínimo son de 5 dolares con pagos rápidos a paypal ehh una ganancias estimada de entre 5 de entre 10 a 30 dolares al mes no es mucho pero es un ingreso extra que si lo combinas con todos estos otros ingresos puede ser ehh algo bastante importante ehh numero 4 Free Cash ok y llevamos 4 minutos de video espero que les este gustando ehh numero 5 tenemos a remote task que significa como tarea remote es una plataforma de micro tareas básicamente es una plataforma de micro tareas como etiquetar imágenes o transcribir texto una ventaja que tienes paga semanalmente por paypal sin mínimos altos ehh ganancias estimadas de entre 30 a 100 dolares al mes según el tiempo invertido que bueno para los que sean de costa rica 100 dolares son alrededor de 50 mil dolares o menos o mas o menos osea por ahí anda el numero y eso esta bastante bien que no es mucho pero es un ingreso extra si ya que tienes un trabajo pues lo combinas con esta con esta pagina puedes ganar un poco mas el siguiente es ehh Happen que es una empresa china creo dice que realiza pero esta disponible en latinoamerica es una empresa que realiza tareas como evaluaciones de búsqueda y anotaciones de datos una de las ventajas que ofrece son pagos mensuales confiables a través de paypal ganancias estimadas entre 50 a 300 al mes según los proyectos esto ya es un ingreso mas importante 300 dolares estamos hablando en costa rica 150 mil colones que cae bastante bien bueno lo numero 7 ehh tenemos a Toruna Influencer dice que basicamente te pagan por encuestas y pruebas de productos ehh una de las ventajas es que puedes cargar puntos por dinero ehh un paypal con un mínimo amo ganancias estimadas entre 5 a 10 a 20 dolares al mes basicamente el numero 8 ehh Inbox Store este lo unico malo es que solo esta disponible en algunos de los paises de latinoamerica y estados unidos y canada basicamente no no se si yo esta la probe la intente probar en costa rica y no me sirve tal vez si pruebas con una bpn de pago o asi puede intentar basicamente que es osea basicamente es una pagina que paga por completar encuestas ver videos y leer correos electrónicos pagos rapidos a traves de paypal con un minimo de 10 dolares ganancias estimadas entre 5 a 50 dolares al mes ehh ehh la numero 9 ya que nos dejamos a la ultima es Clickworker dice que es ehh basicamente realiza tareas simples como encuestas y transcripciones verificaciones de datos ehh una de las ventajas que tiene son retiro rapido a traves de paypal sin largos periodos de espera ganancias estimadas entre 10 dolares a 100 dolares al mes que estos 10 dolares son 5 mil colones y 10 a 100 dolares ya saben que son 50 mil colones un poquito menos o un poquito mas por ahi donde el numero depende como sea el tipo de cambio ehh y la ultima que se llama rapid workers que basicamente es una empresa que te ayuda y te paga por completar tareas pequeñas como seguir redes sociales o suscribir reseñas y una de las ventajas que tiene es que el pago es inmediato al completar los trabajos valios y ehh ganancias estimadas entre 10 y 50 dolares al mes que al maximo son 25 mil colores que son 50 dolares basicamente esas serian las ehh las que te he mencionado por el dia de hoy y adicionalmente si te quedaste al final del video te voy a mostrar algunas de adicionales ehh 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 unos consejos adicionales ehh por ejemplo pueden probar pay to feed email esta que estan viendo aqui pay to feed email que estoy seleccionando con el mouse pueden probar survey bj y tambien ehh 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 Aircashforemail básicamente te paga por leer correos electrónicos y esta también y esta es por completar encuestas, te paga y por leer correos y esta también Pay2ReadDMA te paga por completar encuestas y por leer correos que te envía y los lees, no tienes que leerlos completos, simplemente abrir el enlace y los cierras y ya por eso te pagan 10 centavos de dólar Surveyea te paga puntos que los puedes convertir de dólares, básicamente esa sería gente, espero que les haya gustado el video de hoy, puede ser una recopilación la primera Surveightime la segunda iSense plataforma que te paga por completar encuestas, tareas pequeñas y ofertas, tenemos Honeygain que es por ancho de banda Freecash por encuestas remotas por microtareas Happn por realizar evaluaciones de búsqueda y anotaciones de datos Toruna encuestas y pruebas de productos Inbox Dollars por completar encuestas y ver videos Clickworkers por realizar tareas simples como encuestas y transcripciones y algunas como verificaciones de datos y también tenemos Rapidworkers que es por completar tareas pequeñas como seguir en redes sociales y suscribir reseñas y eso sería espero que te haya gustado toda esta información según chat GPT dejaré dejaré todos estos datos en la descripción del video de hecho lo voy a copiar y lo voy a copiar y lo voy a dejar en un en la descripción en la descripción no lo voy a dejar en ningún link para que vean que es mucho más sencillo no no voy a para que vean que como ganar dinero por internet así es ¡Gracias!